Y por qué preguntaste nervioso cuando me alejé No lo sé, respondí sin saber y en silencio lloré Y viví lo más lindo de todo vendí Emociones, amor, desamor, penas y alegrías Todo disfruté, regresé Porque a pesar de lo lejos serías para mí Al final, la distancia no importa si he vuelto por ti Un día más, para andar, para hablar, para amar Para contarte mi historia de amor Para cantarte nuevamente una canción No, no, si te beso me muero No, no, por amor de Dios quédate a mi lado No, no, tú eres lo mejor que yo Encontré la vida, no te dejo escapar Y pensé en mi ausencia de otros labios él puede beber Pero sé que mi nombre en su pecho grabado dejé Y seré lo que quieres si me haces feliz Quiero contarte mi historia de amor Para cantarte nuevamente una canción No, si te beso me muero No, no, por amor de Dios quédate a mi lado Y no, tú eres lo mejor que yo Encontré la vida, no te dejo escapar Y no, si te beso me muero No, no, no voy a transitar nunca más sin tu mano Y no, esta vez ya me lo pensé Tú eres lo mejor, no te dejo escapar Ya no, no voy a transitar nunca más sin tu mano Ya no, esta vez ya me lo pensé Tú eres lo mejor, no te dejo escapar Mi amor Mi amor